Voy a tocar un tema tradicional, es la historia de uno que trabajaba en el ferrocarril, Dalville y Johnson. Trabajaba poniendo las traviesas todo el día con el mazo dándole y estaba casado con una señora que se llamaba Della Mae. Y esta no tenía más ambición que el dinero, ni amor ni nada, solo dinero, solo dinero. El pobre hombre estaba trabajando de sol a sol todo el día por un dólar y medio. Y cuando llegaba a casa le daba todo el dinero a ella y le decía, pero esto no es suficiente. Esta es la historia de Billy Jones. Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, hey, tell me. Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, 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 tell me, why should you treat me this way? Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, 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 tell me, why should you treat me this way? This way I have learned, this way I have learned. Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Hey, hey, tell me, why should you treat me this way? Y resulta que lleva, lo tienen desde el año 1973. Hemos hecho un cambito, lo hemos pasado un poco a Bluegrass. ¡Vamos a Bluebird! ¡Vamos a Bluebird! ¡Nó rumboess grew! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 Aquí en mi derecha, al baño, Agustín. A las voces, al contrabaixo, Guti. Voces, coros, punteos, guitarra, que toca todo, ¡Charlie! A la voz, mandolina, el único e increíble, Javier. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Gracias.